Excel con Enigma Vengase a mi vida sin aviso Ay, mi corazón estaba tan marchito Ya no creía en el amor, no existía Pero a tu luz mi amor dejó una fantasía Tan bella, tan bonita, tan distinta Qué bueno el cielo cada vez que pienso en ti Ya no dejo de pensar ni un segundo Cómo es que yo tan rápido me enamoré de ti Eres el ángel más precioso de los cielos Dios te bajó para que tú seas mi sueño Cómo quisiera tenerte aquí conmigo Si tú supieras que me muero en un suspiro Déjame intentar Déjame estar Déjame amarte Ay, mi amor ya no aguanto más Me muero de amor por ti Ay, me muero de amor sin ti Quiero que estés a mi lado Para poder ser feliz Me muero de amor por ti Ay, me muero de amor sin ti Destino juega a mi favor Porque si no me muero Yo me muero de amor La vida a veces nos refleja Que el amor no es tan solo belleza Estar sin ti se transforma en mi tristeza Yo sufro y muero Yo sufro y muero Ay, mi amor sin tu presencia Lo más bonito de esta historia Es que tu corazón Siente lo mismo Y lucharemos día a día Serás mi cielo Yo tu estrella Tú mi despertar Y así por fin Podré tenerte hasta la eternidad Déjame estar Déjame estar Déjame estar Déjame soñar Déjame amarte Ay, mi amor ya no puedo más Me muero de amor por ti Ay, me muero de amor sin ti Quiero que estés a mi lado Para poder ser feliz Me muero de amor por ti Ay, me muero de amor sin ti Destino juega a mi favor Porque si no me muero Yo me muero de amor Yo me muero de amor